¿Qué tal? Muy buenas tardes, solas, diecisiete horas, y esto es Ahora Noticias Express. La Secretaría de Salud Federal dio a conocer que para la primera quincena de dos mil veintiuno, Tlaxcala permanecerá en color naranja del semáforo epidemiológico de covid diecinueve. De acuerdo con la actualización en su página web, la dependencia federal detalló que la entidad, junto con veintiún estados, estará en naranja a partir del cuatro de enero y por quince días más. El color naranja en el semáforo epidemiológico significa etapa de contagio alto y permite, además de las actividades económicas esenciales, que las empresas con tareas no esenciales trabajen con el treinta por ciento del personal para su funcionamiento. Cines, museos, teatros, plazas públicas y espacios o áreas de culto podrán funcionar con un aforo reducido. En este sentido, la ciudadanía debe reforzar las medidas preventivas y sanitarias, como utilizar cubrebocas en espacios públicos, lavarse las manos constantemente, no tocarse los ojos, nariz o boca, evitar el contacto cercano con otras personas y no acudir a lugares donde existan aglomeraciones. Cabe señalar que para disminuir el riesgo de contagio de covid diecinueve, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Salud, mantiene en operación las brigadas cuídate municipales, jurisdiccionales y Tlaxcala se cuida, que promueven el reforzamiento de las medidas preventivas y sanitarias en todos los sectores de la población. De acuerdo con el reporte del tres de enero, la Secretaría de Salud del estado confirmó setenta y tres personas recuperadas, siete fallecimientos y setenta y tres casos positivos de covid diecinueve de Tlaxcaltecas identificados en el estado y cinco en otras entidades. De esta manera, el estado registra siete mil ochocientos sesenta y un personas recuperadas, once mil doscientos veinte casos positivos y mil cuatrocientos setenta y dos fallecimientos. La dependencia informó que de las defunciones, dos se registraron en el IMSS y corresponden a un hombre de cincuenta años sin ninguna comorbilidad y un hombre de sesenta años con hipertensión arterial sistémica. Dedicar cuarenta y cinco minutos a la activación física a través de rutinas musicalizadas tres días por semana permite reducir estrés, controlar el metabolismo y mejorar la actividad mental. Así lo destacó Raquel Sánchez, instructora de Zumba. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, anunció que para finales de enero, México contará con un millón de dosis de vacunas para prevenir el covid diecinueve. En su conferencia de Palacio Nacional, López Obrador informó que este cinco de enero llegarán cincuenta mil dosis más desde el extranjero y en las semanas siguientes se tienen previstas tres entregas de cuatro cientos mil vacunas. Se estima que a finales de mes setecientos cincuenta mil integrantes de los servicios de salud encargados de la atención de pacientes con covid diecinueve estarían inmunizados. El Reino Unido comenzó el lunes a inmunizar a su población con la vacuna contra el covid diecinueve fabricada por la farmacéutica británica AstraZeneca junto a la Universidad de Oxford. Es el primer país en aplicar esta vacuna y lo hace en medio de una nueva ola de contagios tras el descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus más contagiosa que las anteriores y que ha obligado al reconfinamiento de casi el ochenta por ciento de la población de Inglaterra. Brian Pinker, un jubilado británico de ochenta y dos años que precisa de diálisis debido a un problema de riñón, fue el primero en recibir una dosis en el Hospital Churchill de la Universidad de Oxford. Hasta aquí con la información yo regreso en una hora más con más de ahora Noticias Express. Buenas tardes.